Muy buenas, me parto el culo yo sola porque mirad la hora que es y a la hora que estoy haciendo el directo, Dios santo de mi vida. Bueno, es el vídeo número 10 del reto de los 30 días, ¿vale? Lo estamos haciendo desde mi perfil personal porque no me ha dado tiempo ni abrir el portátil ni nada por el estilo, ¿vale? O sea que los estoy haciendo directamente desde aquí, lo más rápido que he podido, Pablo, Miriam, Eva, Lucía, entramos casi justo, 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 justo media hora antes de terminar el día 10 de junio. Hola Sara, Lali, bueno, como digo es el vídeo número 10 del reto, ¿vale? No sé si me escucháis bien, supongo que sí. Sara, Ana, Ariana, Mari, ¿qué hacéis despiertos a estas horas? Raquel, digo, no va a haber nadie, voy a estar solita. Juanfra, ¿qué haces a mí? ¿Qué hacéis levantados? Ya hay que madrugar. Lucía, buenas, Evelyn, pues lo pillas de casualidad, ¿eh? Porque sinceramente estaba flipando de la hora que eras y que todavía no había podido hacer el directo. Bueno, vamos a hablar de un tema muy sencillito por las horas que son. Bueno, yo encantada que es la única hora que puedo verte. Hola, es la única hora que puedes. Hostia, pues esta hora no creo que se repita mucho, ¿eh? Porque las horas son 11 y media de la noche. Ah, vale, es que es una hora menos allí, en Canarias. Vale, 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 vale. Arancha, Raúl, Sara, buenas. Bueno, vamos a hablar de, es una duda que surgió hace pocas semanas, que salió en el grupo, bueno, salió en el grupo, sí, salió en el grupo de la comunidad de una persona que una amiga suya iba a adoptar dos hermanos, dos cachorros hermanos, y salió la pregunta de si era aconsejable adoptar dos cachorros hermanos, ¿vale? Si era conveniente, si no, y si en el caso de que sí, qué proceso había que seguir para que no dependieran tanto el uno del otro. Vale, entonces, en la propuesta que hice después de las proposiciones que quiseis hacer para hablar del tema, pues esta era una de ellas, así que yo cogí el guante y digo, pues vamos a hablar de esto. Bueno, ¿es conveniente realmente adoptar dos hermanos? Aquí hay un poco controversia porque hay personas o profesionales que recomiendan que no hay profesionales que recomiendan que sí, ¿vale? Yo no creo que haya absolutamente ningún problema en que se adopten dos hermanos siempre y cuando haya una serie de indicaciones que tengamos que tener en cuenta, ¿vale? Evidentemente si adoptamos dos hermanos van a estar muy hermanados, evidentemente, ¿vale? Van a ser el uno para el otro, van a depender el uno para el otro y eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿vale? Tiene la ventaja de que los perros, los dos cachorros, los dos hermanos crecen juntos y no hay nada más bonito que dos hermanos crezcan juntos y le va a ir muy bien en ese sentido, pues a lo mejor para no quedarse solo en casa, cuando os vayáis a trabajar, el hecho de de cara a la persona, el guía, hostia, pues dentro de que son dos hermanos va, también va a poder ver y disfrutar de dos personalidades completamente diferentes, aunque compartan madre y padre, eso también es un aprendizaje muy bueno de cara a la persona que está creando los perros, pero de cara a los perros tenemos que tener mucho cuidado, puede ser que sea mi conexión, ¿eh, Evelyn? Porque estoy con el de, digo, no me ha dado tiempo a abrir el portátil, estoy con el de sobremesa, el de sobremesa va un poco así a trompicones y no sé si será el tema este, ¿vale? Entonces, con respecto a los hermanos, sé que es muy bonito que crezcan juntos, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta precisamente para que no, esto positivo que es para los cachorros, el hecho de que crezcan precisamente, que no se aburren, que jueguen entre ellos, van a practicar mucho el tema de los roles en cuanto a juegos, las posturas, habilidades sociales, etcétera, 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 ¿vale? Pero, podemos caer en el error, si no hacemos las cosas bien, de que, bien desde cachorro, ¿eh? De que si no los separamos de vez en cuando a la hora de los paseos, a la hora de socializarlos, es muy importante, por ejemplo, que a la hora de socializar dos hermanos no vayan siempre juntos, ¿vale? Porque es lo que te digo, uno, siempre va a haber uno más seguro que el otro y siempre va a haber uno más inseguro que el otro. Entonces, para que el inseguro no se refugie solamente en el seguro, es conveniente sacarlos por separado. Y esto, lo que voy a decir, ya no solamente para hermanos, sino para cuando adoptéis dos cachorros juntos o dos perros juntos, principalmente cachorros, nos vamos a centrar en cachorros. Cuando adoptamos dos cachorros juntos, es imprescindible, importantísimo, que cuando los saquemos a la calle, los saquemos a nivel individual. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a gestionar el entorno, tienen que aprender a gestionar sus propios impulsos y sus propias emociones por ellos mismos, sin refugiarse en el otro. ¿Quiere decir que nunca tenemos que sacarlos juntos? No. De hecho, la gran mayoría de veces las vas a sacar juntos. Pero siempre tiene que haber espacio cada día. Cada día, por ejemplo, si al cachorro lo vas a sacar, van a salir tres veces al día, que una de esas salidas sea por separado siempre. Precisamente para eso, para que no se refugien el uno en el otro, para que luego cuando... Imagínate que coges a dos cachorros, dos hermanos. Cercen juntos hasta los ocho meses. Nunca han estado separados. Pues el día que los separes lo van a pasar los dos realmente mal. ¿Vale? Muy posiblemente a lo mejor el día que te lo lleves a uno de casa y el otro se quede, el otro se quede bastante ansioso o estresado dentro de casa sin la figura de su hermano. ¿Vale? Entonces, tener mucho ojo con este tema de la hermandad entre hermanos, entre perros, entre cachorros. Porque si nos vamos con esa hermandad hasta la adolescencia, nos va a costar muchísimo más el hecho de que vayan por separado y de que aprendan a gestionar todas las situaciones del entorno con niños, con personas mayores, con taca-taca, con silla de ruedas, con otros perros, con pelotas, o sea, con juegos, con lo que sea. ¿Vale? Va a ser mucho más difícil que sepan gestionarlo por ellos solos si durante toda la etapa de cachorros han estado juntos. ¿Vale? Entonces, no hay que caer en el extremo de decir, no, no, mejor no adoptar dos hermanos, sino que sí, voy a adoptar a dos hermanos, pero voy a tener cuidado en esta etapa crucial, en la etapa de cachorro, para que precisamente, aunque crezcan juntos, aunque tengan un vínculo especial, aunque se lleven de maravilla, aunque tal, sepan luego gestionar todo lo que hay fuera y el que se puedan quedar en casa solos siempre, ¿vale? Aunque iban luego juntos. Y luego otra cosa importante es que aunque sean dos hermanos, esto es otra cosa muy importante, aunque sean dos hermanos, no se está exento de que quizás de cara a la adolescencia, cuando empiezan las hormonas a hacer su viraje en el cuerpo y su función, ponen a haber rencillas, ¿vale? No serían los primeros hermanos que llegados a la adolescencia se pelean porque no dejan, por mucho que sean hermanos, no dejan de ser perros, no dejan de comportarse como tal. Al final, pasada la infancia, pasada la etapa de cachorros, de igual que sean hermanos, son dos perros que conviven juntos y punto, ¿vale? Igual que si tienes un macho y una hembra que son hermanos, os puedo asegurar que les va a dar igual al macho querer montarse a su hermana cuando esté en celo, ¿vale? Y a su hermana le va a dar igual que su hermano le monte si está en celo. Los perros no tienen ese concepto de hermanos. Lo único que hay, lo que evidentemente sí que puede haber un vínculo mucho mayor en el caso de que se lleven fenomenal, pero también cabe la posibilidad de que aunque sean hermanos, si los dos, por ejemplo, tienen un temperamento fuerte, pues puedan haber conflictos entre ellos, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos que tener en cuenta que son hermanos, pero no tenemos que olvidarnos que simplemente son dos perros, ¿vale? Vas a notar más la hermandad de cachorros, pero verás más el comportamiento de perro, aunque no sean hermanos, o aunque sean hermanos cuando entren en la adolescencia, ¿vale? Bueno, voy a saludaros y no tardaremos en... Iván, dice, llego muy tarde, ¿no? Si me he conectado ahora mismo, si es que se me va a mí también la olla. Ya. Un saludo, Lucía, Evelyn, Ulises, Ana, Lali, Sara, Pablo, Ulises, Irene, a ver, a ver, a ver, que vivo bajo, Mercé, Sofía, Beni, Raúl, Ana, Esther, Isabel, Lorena, Sara, dice que lo veo bien también, Raúl, hermanos, sí, hablamos de hermanitos hoy, Cuca, Isabel, Ester, a ver, espera, uh, que se me va arriba. Sole, Efren, Iván, González, Lali, Iván, Cariches, Patricia, buenas noches, buena noche, Iván, Raúl, Luisa, ¿qué tal? Anet, Yolanda, Viñet, Vicente, Viñet, Claudia, Mariano, Antonia, Claudia, hola, Luisa, Iñigo, Ester, desde Canarias, qué guay, qué rico. Alejandra, yo estuve en Maspalomas. Estuve en Maspalomas, en Canarias, me gustó muchísimo. Hola, Fran. Bueno, bueno, chicos y chicas, hoy va a durar poquito porque primero que no hay preguntas y segundo que es tarde, ¿vale? Lo dicho, no pasa nada porque solo tienen dos hermanos, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno también tiene que tener su lugar, cada uno tiene que tener sus salidas individuales, cada uno van a tener, aunque sean hermanos, van a tener temperamentos diferentes, lo que significa que van a tener caracteres diferentes, lo que significa que también a la hora de tú comunicarte con ellos, también tendrá que ser diferente de un hermano con otro, porque es lo mismo que las familias, tú puedes tener cinco hermanos y cada uno somos, que parece que sea de cada uno de su madre y su padre, aunque sean los mismos padres y madres, ¿vale? Iván dice, que no hay preguntas, se lo soluciona yo en un momento. ¡Ay, la madre que te parió! Bueno, no, Iván, que tú ya sabes mucho, no cae que me preguntes. Hola, Maite, Carolina, Joaquín, chicos y chicas, muchísimas gracias por haberos conectado este ratito. Subiré este vídeo mañana al canal de YouTube para las personas que, bueno, y lo tendréis aquí también en el muro, ¿eh? Las personas que os acabáis de unir para que le echéis un vistazo. No tengáis miedo de adoptar hermanos cachorros, pero tener en cuenta esto, ¿vale? Tener en cuenta que, aunque sean hermanos, tenemos que verlos como dos perros individuales y porque las necesidades también pueden ser, pueden y seguramente sean diferentes de un hermano a otro, ¿ok? O sea, que tenemos que al final adaptarnos a cada uno de ellos. Que paséis muy buena noche, nos vamos a ir a dormir ya. Ahí, Sara, aquí ya sale la pregunta. Me encanta que se trate este tema, nosotros nos lanzamos a la locura de adoptar a Sombra y Dama a la vez, la que prendió en la cabeza fui yo, la familia nos encontró de sorpresa. Y no sabíamos nada de todo esto, todas las manías de una se le pegaban a la otra, no aprendían lo bueno, las condenadas no solo a malo. Y fue cuando empezamos a separarlas. Más, y se nota mucho la diferencia, son como el día y la noche, ya conociste a Sombra y ya verás en Madrid a Dama. Ah, qué guay, conoceré a la otra también, qué guay. Yo tengo tres hermanos y son, uno más fuerte y el otro más ansioso y tímido, bastante dependiente. Sí, es que te digo, el hecho de que sean hermanos no significa que tengan que ser clones. Cada uno va a ser, uy, que esto se ha quedado colgado. Cada uno va a ser diferente del otro y tenemos que conocerlos a nivel individual. E insisto, la etapa de socialización, e incluso más allá de la etapa de socialización, por favor, también sacaros por separado, que experimenten el mundo por separado. ¿Ok? Adriana, Baltasar, Olga, ¿qué tal, guapa? Tú también tienes dos hermanos. Raúl, ¿qué hago? Tengo dos perros hermanos de un año. ¿Se desconocen? ¿Se desconocen? ¿Dos hermanos? ¿Se desconocen? Supongo que querrás decir que son, que digamos como que han perdido esa hermandad y a lo mejor hay conflictos entre ellos. No sé si te refieres a eso, Raúl, es lo que he comentado antes, ¿vale? Por mucho que sean hermanos, una vez entran en la adolescencia y las hormonas se apoderan de ellos, los perros al final son perros. Y les da igual que sean hermanos o no, si los temperamentos son fuertes o uno de ellos tiene, o los dos tienen protección de recursos o uno de ellos tiene protección de recursos o hay una hembra en medio por ahí, da igual que sean hermanos. Pueden haber trifulcas igual. O sea, se pueden llevar de maravilla o se pueden odiar, da igual. Insisto, no dejan de ser dos perros a nivel individual. Lo único que tenemos que tener cuidado es a la hora de cuando adoptamos dos cachorros juntos, hermanos, de, ojo a la hora de subirlos, de que no se hermanen demasiado para no provocar inseguridades, miedos o conductas que luego se nos van a volver en contra, tanto nuestra como del perro, porque van a crecer inseguros o se van a contagiar las conductas, etcétera, etcétera. Así que, lo he dicho, es muy chulo adoptar dos cachorros, hermanos, pero tiene su faena, ¿vale? Tiene más faena que, evidentemente, adoptar... Realmente no tiene más faena que adoptar dos perros aunque no sean hermanos, dos cachorros juntos, porque al final los cachorros son cachorros, les da igual que sean hermanos o no. El tema es que la convivencia durante 24 horas hermana también mucho y es importante darle cada uno su espacio, lo que necesita. Luego, conforme van creciendo, tenemos que tener en cuenta también de que, lo he dicho, cada uno va a tener su propio temperamento, va a tener sus propias necesidades e incluso las necesidades individuales de paseo. Uno necesitará más, otro necesitará menos. Uno tendrá un ritmo más alto, otro tendrá un ritmo más bajo, ¿vale? Entonces, uno necesitará mejor trabajar y el otro no, por el temperamento que tienen, por el nivel de energía que tienen, ¿vale? En una camada de 10 cachorros no vas a encontrar dos iguales, cada uno va a ser diferente. Y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de ofrecerles o darles lo que ellos necesitan realmente. Vale, nos vamos a dormir. Disculpad que sea más cortito hoy. Que paséis muy buena noche, nos vemos mañana, ¿vale? Mañana haré el directo de día. Hasta luego, buenas noches. Adiós, adiós. Ay, que no se haya colado ninguna, que no os quiero dejar ahí a medias. Ay, pues mira, se han quedado ahí a medias alguna. A ver. Ay, espera, ¿eh? Bien, ya lo último, ¿eh? Que vea Luis, Concepción, Raúl, Fernanda. Hola, buenas noches. Casi no te pillo. No, casi no me pillas, de verdad, porque iba a colgar ya. Raúl, gracias a ti. Olga, doy fe de que es difícil. A mí me ha pasado. Ella es un poco más insegura. Es lo que pasa. Fernanda, saludos, Mani. Tú siempre dando consejos a Z. Bueno, gracias, Fernanda. Josefina, Iván, ya empalmamos. Sí, ya podemos quedarnos aquí. ¿Os imagináis un directo de 24 horas? Bueno, no os lo imaginéis que capaces sois de proponerlo. Un directo de 24 horas. Tiene que ser una pasada. Bueno, una pasada o una pesadilla, no sé. Imaginaos 24 horas viéndome como un gran hermano. Próximo reto, maratón directo. No me provoques Iván porque te meto en medio, ¿eh? O sea, que tú mismo. Que te meto en medio, pero bien rapidito. Espérate que vaya para allá, que te vas a enterar. Vamos a hacer más directos cuando esté allí, que ya verás. Kiko, buenas. La tercera vez que me despido, no voy a despedirme cuatro. Buenas noches y nos vemos mañana. Chao. Chao. Gracias. La tercera vez que me despido, no voy a despedirme cuatro. La tercera vez que me despido, no voy a despedirme.